¡Suscríbete! ¡Gol, gol, 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 gol para los locales con muy buena finalización para los visitantes la vemos repetida bien el centro de javier y yo el remate que quedaba muerto dentro del área y no fue mayor sino que fue rubén silva que está completamente solo por la banda derecha y envío profundo dentro del área camacho la patea arriba no hay tiempo para más finalizan los primeros 45 minutos aquí en este municipal de la vega ese pelotazo que acaba enviándose para el ataque del jerez el balón a la frontal se puede animar con el golpeo bello va a venir bello queda la pelota rechazada por la retaguardia del panadería pulido ya la va a poner el movimiento oliver la envía dentro del área queda la pelota muerta dentro de la misma ojo la chilena que intentaba en sigo también un poquito más hacia ataques argumentados porque ven en jerez dentro del área media vuelta que se quiere bajar dentro la misma al centro el remate bajo palos bajo palos la saca del panadería pulido seguida viva afuera la ha tenido ahora mismo el jerez la ha tenido en esa ocasión con ese remate la media vuelta de dario guti y bajo palos saca la pelota rubén silva y bien lo hizo en el centro del campo quintero para abrir hacia la banda donde aparece sosa el centro quintero que para donde camacho porque llegaba el remate no era de quintero sino que era de pitu que con la cesta intentaba probar la vaselina para superar al guardameta del jerez para don tremendo en buen centro de sosa pero sobre todo toda panadería pulido por esa banda izquierda ojo el balón para el jerez que puede duplicar la ventaja del mano a mano fuera ojo el balón dentro del área el remate puede quedar muerto al palo la ha tenido el jerez la ha tenido dario guti el remate se fue a la madera sigue viva pero ahora para el panadería pulido el balón que va a llegar para la buena jugada de quintero quintero que la sirve dentro del área queda la pelota muerta arisa y el remate que no llega viene gabri martín se escorza le pega quintero rechaza la pelota como por la retaguardia del jerez sigue viva y sosa la echa arriba saque de portería la ha tenido ahí nuevamente dario guti uy que bien lo hace ahora en esa jugada perdomo parecía que se había metido en un lío y al final lo hizo cuando salía de forma expeditiva con la bola acaban haciendo falta finalmente guti que ve la segunda amarilla se queda con un hombre menos el panadería pulido por la expulsión de pitu la pondrá movimiento álvaro hormiga se han cumplido ya seis del añadido y ya no hay tiempo para más final 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 del partido los tres puntos se los lleva finalmente el jerez deportivo que vence por la mínima en la casa del panadería pulido